123 probando bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo unboxing así que el día de hoy tenemos en nuestras manos a la w mark que viene siendo una masajeadora para pues las personas que van a la barbería y pues ahorita vamos a continuar ya a abrirla es como de imán chequen o sea viene como que aquí un imáncito llega y como se escucha está práctico que al abrirla trae una protección de plastiquito de los que creo que son los que truenan esto que le pongan a las cajas yo lo veo como que un 10 a las marcas siempre es importante que traigan como bien protegidas todas las marcas porque el mercado libre y todos sus lugares pasa de que pues avientan a veces las para los paquetes así entonces si puede afectar un paquete si tú lo avientas o sea yo lo que es la protección que ya trae la máquina la la caja perdón este pues ya es como un plus no trae el manual oigan no sé si ustedes son así pero yo la verdad casi nunca leo los manuales en el inbox en pasado si es como que agarre el el habíamos comprado la chamber y la verdad agarre en ese mismo momento el manual porque no le entendía muchas cosas de la chamber se los juro oigan y quiero dejarles algo pues súper claro los inboxing cuando yo los hago los hago sin haberme preparado saben o sea no piensen que el román sacó todo y lo vio y lo estudió la verdad es que no yo los vídeos se los hago así a flor de piel vamos a pasar a continuar ya sacamos el manual que trae trae un cargador vamos a abrirlo oigan estoy viendo que muchas marcas ya están optando por traer estos tipos de cargadores que pues es una fuente de energía que pues no más se conecta el cable pero pues como saben es que muchos artículos como celulares como cosas que compramos que son eléctricas pues este que ya traigan esta base cita esta fuente de energía está súper padre la verdad eso a todas las marcas que lo están haciendo pues gracias está chido esta tecnología nueva que están sacando a continuación bien el cable citó que trae una liguita y pues la entrada es esta que oigan la verdad es que esta entrada yo he visto que ya las han sacando también todas las marcas y la neta está chido ya no batalla el momento que cargo algo porque casi ya todas traen usando el mismo tipo de cargador y es como bien práctico la verdad así que súper bien muy bien de ahí vamos a pasar a continuar a sacar otra cosita y es esta bolsita que trae la verdad es que está chido también esta bolsita protegemos así el producto muy buena y pues aquí venía lo que es el la bolsita está y acá venía lo que es el cargador muy bien de ahí vamos a pasar a sacar la máquina chequen es ésta trae una bolsita viene súper padre súper completa y vamos a pasar a ponerla aquí para ahorita pasar a usarla y puedes ver todo bien bien que que trae no ok todas las cajas regularmente siempre traen algo abajo así que vamos a ver qué trae está o dios joder tío que no trae nada muy bien pues trae la bolsita de la bolsita está súper padre podemos guardarla podemos meterla aquí y pues así pues ya queda bien protegida y no se raya porque pues se dan cuenta chequen estos productos son como súper que brillantes y así entonces para que no se le raye pues si está bien que la protejan con esto no y pues vamos a pasar a quitarle la liguita el cargador chequen es un cargador como de un metro más o menos aproximadamente el cual se conecta aquí se siente bien resistente se siente súper resistente el cargador y pues ya pasamos a conectar se conecta de lado o miren trae la juguente aquí entonces ya cuando la pones a cargar o lo trae como heladito yo pensé que iba a meter así derecho pero no miren lo trae como de heladito chequen práctico cómo se usa esta máquina ok es una máquina masajeadora te ayuda como para pues dar un poquito de masaje al cliente al final de su corte cómo se usa ok qué es lo que tienes que meter primero vamos a meternos primero por el lado ancho y después por el lado chiquito este viene siendo como de resorte chequen es un súper resorte y los tres de este lado y los tres de este lado son resorte ok sea que pues le quedan a cualquier persona pero yo he visto en muchos lugares que primero se meten esto y no o sea siempre deben de entrar por el lado donde está más ancho ok vamos a entrar se entra de esta manera me puse guantes porque siento que con los guantes o sea no se lastiman con esto como esto es un resortito pasa que te puede morder un poco pasa que se te puede derrapar un poco por los productos entonces yo les recomiendo que usen ciertos guantes estos guantes que yo traigo son como de nitrilo están como medios ásperos entonces no se resbala nada de ahí vamos a pasar a aprenderla ok se prende aquí en este lado y en automático cheque se empieza a mover ok vamos a pasar a presionar este botón vamos a ver para qué sirve ok aumenta la velocidad el botón del medio que vamos a volver a darle baja la velocidad muy bien el último botón vamos a ver para qué funciona ok es un temporizador pone ya en tiempos el masaje oigan cabe mencionar que esto es nuevo también para mí lo estoy estrenando aquí enfrente de ustedes muy bien vamos a volverlo a presionar para saber que show que sucede después no puede porque como que se me resbala pero vamos a volverlo a presionar ok ahí continúa ok muy bien vamos a pagar quiere decir que este botón de encender solamente trae tres botones ahora ok solamente trae tres botones botón de encender trae el botón donde pone más alta la velocidad y trae este último botón donde nos da tipos de masajes por ejemplo tenemos uno que es como que constante y tenemos otro que se detiene y después de aprender se detiene y vuelve a aprender chido ya la aprendimos nos dimos cuenta cuáles eran sus funciones pero ahora quiero probarla con personas y que ellos nos den su punto de vista pues el día de hoy les traigo de invitados a estas dos personas al unboxing ellos son los que van a calificar el producto del 1 al 10 no se los hemos puesto ni nada es la primera vez para que quiero que vean sus reacciones y quiero que ellos nos digan la realidad de todo esto muy bien ingrid manuel ayúdame vamos a ponerle play perfecto y empezó el aire man bien ok vamos a pasar a aplicarlo bien vamos a subir otra vez de nuevo y vamos a ponerlo en la parte de la espalda bien ok ahora vamos a ponerte un más fuerza y nos cambio se siente mucha vibración muy rica que muy bien ahora voy a pasar para cambiar la vibración este es de tiempos se apaga y continúa son como sonditas no si esa que tal se siente diferencia ajá como por tiempo está chido también bien vamos a pasarle a poner a ingrid ok vamos a bajar vamos a continuar a subir ok vamos a subir un poquito la fuerza oigan yo no soy tanto de masajes hay algo que te lastime que te molesta al pasarla se siente muy muy a gusto debo decirlo muy a gusto y todo pero me como quien ya está raro o sea no se siente mal o sea me podría quedar aquí de que este pero yo no estoy impuesta que me den masajes entonces como que voy a pasar a ponerte lo como que si esta medio rarito o sea la sensación como que como que ajá como que así ok como sentiste esta comparación de la primera me gustó más la segunda esta no la primera no el más fuerte a el más fuerte ya probamos el producto con dos personas y me gustaría que nos dijeran como sus puntos de vista por ejemplo ingrid que opinas si esto lo recibieras al final de tu estética pues aparte de la estética como que anda muy tensa ahorita y como que como que sí como que te relaja bien a gusto o sea está muy muy cómodo la verdad te gustó ok del 1 al 10 cuánto le darías le puedes dar hasta 7.5 hasta 8.5 9.5 o sea puedes usar como tú gustes un 10 un 10 si me gustó calificó súper bien aparte el producto si hablamos la presentación es muy bonita amo el dorado muy bonita este yo sé que eso no tiene que ver pero yo amo el dorado y la presentación está muy 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 lindo la verdad le gusta que tiene como cabecito así ajá doradito como el contraste con el negro definitivamente les gustará bastante a los clientes a lo que veo a lo que veo es mucha tecnología la verdad para mí ok Manuel ahora dinos tu punto de vista cómo lo sentiste si te gustó o no te gustó la verdad sí me gustaría que cada vez que vine a la barbería me hicieran un masajito así rico pues me viene bien desestresado a veces uno viene bien cansado de trabajar y dices hay un masajito por favor y eso creo que estaría chido vení a cortarle todo acá se me van así fuera por esto del 1 al 10 cuánto le daría la neta si me han dicho que nunca le daría las cosas le daría un 9.5 ya muy buena pues ingrid manuel muchísimas gracias por acompañarme la verdad es que se me hizo muy difícil que poderlos invitar eh son muy difíciles estos muchachos nada que ver y pues chicos muchas gracias manuel ingrid aquí les voy a dejar su instagram si quieren irlos a seguir los pueden ir a seguir ingrid hace contenido manuel también hace a veces contenido y pues ahí les voy a dejar su instagram por si ustedes quieren conocerlos un poco más sigan a román manuel está buenísimo maestro maestro digan adiós adiós bye bien amigos pues esto fue todo por el video de hoy la verdad es que se me hizo padre invitar a personas para que probaran los productos saben esto apenas se me ocurrió este pues lo que es el unboxing este ya lo traíamos después metimos lo que es pros y contras y ahora pues ya invitamos a personas para que conocieran un poquito más el producto y se me hace padre porque actúan como clientes yo les dejé muy claro que fueran clientes en este momento y que nos dejaran la realidad de todo y pues lo hicieron demasiado bien un aplauso para los chicos recuerden pues suscribirse a este canal es muy importante que se suscriban que activen la campanita de notificaciones para cuando yo suba un nuevo video youtube les avise también si pues les gustaría que trabajáramos con otro tipo de maquinaria déjenmelo saber en los comentarios y pues lo compramos y lo hacemos para todos ustedes también los invito a que me sigan en mi red de instagram que es donde estoy más activo es donde les puedo contestar 100% si usan una cita si usan algún consejo pues vayan a verme por instagram les contestaré con muchísimo gusto no se les olvide suscribirse al canal darle like y pues yo soy su amigo roman barber su barbero favorito nos vemos en un próximo video chao